Los rayos ultravioletas provocan el de a vista Pero... a ver, a ver, ya está Vamos a leer lo de lápiz óptico Dice... un lápiz óptico es un periférico activado por software Con interesantes aplicaciones en el campo del diseño gráfico Que permiten dibujar directamente la pantalla del televisor Va acompañado por un interface y una cinta con un programa de dibujo Sin dicho programa, su utilidad nula Dejando claro que no se podía jugar con esto ni nada parecido Este lápiz permite mediante un completo menú ampliar selectivamente un dibujo En pantalla hasta 8 veces su tamaño normal Así como elegir entre 3 grosores de trazo Podremos también con el programa dibujar cualquier forma Creando, si lo deseamos, una cuadrícula Mezclar texto, colorear y rellenar figuras O ventanas, borrar partes, bueno Vale, pues muy interesante A qué precio está esto Un útil periférico para quienes deseen ampliar Su posibilidad en el espectro Habría que verlo Era así, con una punta redondita O sea, la precisión cero Pero bueno Esto sí era útil Esto sí tenía sentido Porque por lo menos podías dibujar a mano alzada Y luego podías coger y rellenar Los colores y tal Hombre, un poco Tú imagínate hacer esto con el Amstrau Es una locura Con el Amstrau era todo con líneas rectas Y aquí puedes hacer curvita A mano alzada Ahora lo va a rellenar de colores Que va a hacer un... Mira como mola Es que mola mucho En aquella época esto sí que era ciencia ficción 64K y furulando Pero este line pen Este aparte de que era caro Perdón Podría haber terminado un dibujo O leche La leche Tanto no... No costaba Bueno pues ya está Ya hemos visto Este funcionando en un CPC No en un PSW